Hola amigos de los efectos especiales y las caracterizaciones. Vamos a aprender a hacer carne artificial con gelatina que nos permita aplicar una capa muy finita y poder hacer, por ejemplo, como la quemadura del comienzo de este vídeo. Para eso utilizaremos gelatina neutra. Existe la gelatina en polvo y existe en láminas. Yo por comodidad, por facilidad de compra, lo compro la de plaquitas. Pero bueno, también la gelatina en polvo también puede valer, no hay ningún problema. La separo bien cada una de las láminas para que luego se pueda impregnar bien de agua. Le echo un poquito de agua, poquito, lo justo para que lo cubra todo porque aquí lo que queremos es que se humedezca toda la zona de la gelatina de esa manera se reblandece al hidratarse y nos permitirá trabajar mejor luego con esa gelatina. La movemos un poquito para que así coja agua por todos lados y le echaremos un poquito de glicerina. No mucha, más o menos la misma cantidad de glicerina que de agua que le hemos echado antes. La glicerina lo que hace es generar tensión superficial y elasticidad. Entonces nos permitirá poder trabajarla luego mejor esa carne artificial. Lo movemos poquito a poco, le vamos dando pequeños toquecitos para que entre tanto el agua como la glicerina reblandezcan la glicerina, reblandezcan la gelatina y luego ya una vez que esté un poco reblandecida con algo que le pueda aplicar un poquito más de fuerza que una cucharilla o por ejemplo pueda ser una espátula vamos dándole golpecitos para ir quebrando ligeramente la gelatina y que vaya entrando mejor la humedad. dejamos reposar y vamos aplicando calor a mí me gusta aplicar calor con la pistola de calor porque así en todo momento controlo el proceso del calor y además me deja la otra mano libre para poder ir trabajándolo aunque se podría calentar en un fogón con una olla el microondas no me convence del todo para esto ya que el microondas obviamente está cerrado y no permite estar dándole calor a la vez que le está removiendo entonces cuando le damos un poquito de calor conseguimos que se genere una masa gelatinosa hay su nombre y la sacamos lo quitamos del agua con glicerina lo llevamos a otro cuenco limpio para poder expandirlo un poco más trabajarlo y que quede sin grumitos y una forma bastante más homogénea que lo he trabajado hasta ahora cuando lo hemos disuelto le damos un poquito de calor para seguir trabajándolo y seguir derritiendo la gelatina hasta tener la textura que consideremos adecuada como veis es una pistola de calor normal creo que incluso podría valer hasta un secador la típica pistola con la que se decapan las puertas o las ventanas con la pasta ya caliente medio derretida lo removemos más aquí es interesante el que no haya grumos aunque luego cuando lo vayamos a aplicar tendremos que volver a calentarlo por lo tanto no tiene que quedar perfecto en esta primera fase pero sí que mejor cuanto más diluido mejor para darle un toque de color parecido a la carne cogeremos maquillaje graso crema de maquillaje y le echaremos en esa solución que tenemos de agua con glicerina y removeremos un poco no se va a disolver pero es interesante ya que como digo cuando vayamos a aplicar esa carne artificial vamos a tener que calentarlo entonces ese será el momento en el que se disolverá y se integrará el maquillaje al ser graso cuando se calienta disuelve mejor con el resto de la carne artificial que hemos preparado lo removemos un poco sobre todo para integrar el agua y la glicerina con la gelatina ya digo que los el maquillaje no lo vamos a conseguir unificar con el resto al 100% nos quedarán grumitos pero ya lo tenemos preparado para que luego cuando lo apliquemos con el calor adquiera ese color uniforme simplemente para terminar cogeremos un recipiente donde lo vayamos a guardar me gustan estos de 25 centilitros por la comodidad porque son apilables porque lo puedes transportar fácilmente lo echamos esta mezcla y ya lo tendríamos bueno vamos a rebañar un poquito para no desperdiciar el producto que hemos preparado y lo terminamos de remover un poquito ya dentro del recipiente pues para que quede uniforme porque cuando lo almacenemos solidificará y cuanto más uniforme quede pues mejor y con esto ya tendríamos una carne artificial a base de gelatina y glicerina que nos permita luego derretirla fundirla y aplicarlo sobre la piel o sobre moldes de caracterizaciones muchas gracias y nos vemos en los siguientes tutoriales que nos vemos en el próximo vídeo Gracias.